No, 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 no te pasa, no te pasa ¡Hurro el mar, esto es horrible! ¡Hurro el mar! 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 ¿Confiado para hoy? ¿Cómo? ¿Confiado? Muy confiado, sí, sí, importa. ¡Re tranquilo, tío! Y estás jugando bien en la gama. Y para mí va a estar difícil. Calejaremos el corazón. Por escuchar, que te quiere el campeón. ¡Muñeco! 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 ¡Es el cuñeco gallardo que volvió al nivel para ser campeón! ¡Miren, miren qué locura! ¡Miren, miren qué pasión! Es el mejor Gallardo que volvió a River para ser campeón 2 años y medio 2 años y medio ¿Y a los dos hace cuánto nos conocés? Desde que tengo 11 años Yo me acuerdo del primer video del torneo de verano, 2015, ¿no fue? Cambió camiseta nueve El diante, vio el que diga que vio más Que se iba Bueno, la vio reacción, la vio reacción arranca distinta porque volvió Volvió el más grande y todos odian a River 3 a 1 porque está guanchope, hizo un homenaje a Madrid, muñeco blado, guanchope del otro 3 a 1 3 a 1, vamos, vamos de 3 a 1 Y River va a salir 1 a 1 con Huracán Mi resultado para el partido de River, Huracán 0 a 0 River va a ganar 1 a 0 1 a 0 va a ganar Huracán River gana 2 a 0 ¿Van a apostar? ¿A apostar? ¿Eh? Pero tiene que apostar algo más grande, es el que tiene más para perder Ya venís y te sentís chico, boludo, dale amigo Eh, roja ¿Roja qué? ¿A qué? ¿Al Huracán? No, mentir No, al de River ¿Pablito? Al día ¡Afuera! Este año tenés que ganar la Copa ¡Claro! ¿Se guiado también? No, lo que pasa es que no están con River, viste Sí Entre 3 o 4 me conformo, porque está Gallardo Ok, ok, amagamos con eso Cambió el DT pero no cambiaron las exigencias Quiere 3 o 4 goles, me parece bien No, vamos a hacer Es decir, no vamos a hacer ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo guión! ¡No, vamos a hacer una acción! ¡Vamos! 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 Y el de Abujo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jerry, vamos! ¡Qué horrible el defensor que acaba en la... Sí, amigo, ya te jodés Ahí está, Ribera ¡Qué bien! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Aquí también el gole! ¡Aquí también el gole! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Lo viste? ¡Nosotros tuvimos 98 minutos y nos hicimos un gol, hijo de puta! ¡Qué golazo! Lo único que hicimos pegar en este partido ¿Qué fue? ¿El de abrito? ¿Nos hay? No hay nada ¡No lo hacen gol, Huracán! ¡No lo hacen gol, Huracán! ¡Vamos! ¡Vamos uno! ¡Faltan dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire, mire qué locura! ¡Mire, mire qué emoción! ¡Vamos, Steven! ¡Mire, mire qué locura! ¡Mire, mire qué pasión! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Mire, mire, mire qué locura! ¡Mire, mire qué pasión! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló arriba para ser campeón! ¡Ese es el muro gallardo que voló! ¡Mire, mire, mire! ¡Ay, Dios santo! ¡Mirá esa, eh! ¡Uff! ¡Mirá! ¡Si la puseta era gol! ¡Qué bien que la bajó, eh! ¡Si la puseta era gol! ¡Qué lindo que te dejen una pelota así para que les veas a largo, boludo! ¡Hermoso! ¿Qué pasa con Puceta? Imaginate entrenar todos los D y patear así No, no, no No, no, no Ay, boludo Qué cagada de peña igual, eh ¿Invierno? ¡Uy, dale, dale, dale! Qué bien que juega peña de aflores ¡Mijo, abríla! Dale, busca pie No te pasa, no te pasa ¡Hurro, hermanito, es horrible! ¡Oh! 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 Dale, Hacela, Hacela, dale ¡Dale! ¡Vamooo! Ahí se la pusiste pesante, ahí está ¡Vamos, Globo! ¿Está bien? ¿Dónde está el uno? El uno, yo escuché que decía ¿Dónde está Armani? El uno lo ataja ¿Dónde está Armani? El uno lo atajó, eh El uno lo atajó Se caeció solo Se caeció solo Pesela, de puta madre que me repareó ¿Dónde está Pesela? ¿Dónde está Pesela? No había nadie, eh ¿Dónde está el campeón del mundo? ¡Ah, bien! ¡Hacela, vacela! ¡Hacela, bien! ¿Dónde están los campeones del mundo? ¡Bien! ¿Se llaman tres putos? ¡Uff! Mirá cómo, mirá el error Dos jugadores solos Estaban flojos Estaban flojos Dos jugadores solos Mirá, pie de Ángel, le digo yo Cómo patea todo, todo direccionado ¿Y la fue Armani? ¡Uff! ¡Uff! ¡Con el amor de Dios! Mirá cómo saltó También le cabeceó en el área chica Están pidiendo la vuelta de Demichelis Mirá, ¡CHO! Estarían pidiendo la vuelta de Demichelis Mirá, mirá, mirá cómo cabeceó ¡Bicho boludo, te perdonamos! Mirá ese quefetejo hermoso ¡Bicho boludo, te perdonamos! ¡Gracias! ¡Bien, diablita! ¡Bien! ¡Qué buena ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale que se caga! ¡No! ¡Más alto! ¡Nooo! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no lo toca! Se cagó más alto... ¡Toda, toda! ¡Dale, cambie ahora! ¡Nooo! ¡Mirá la contra que le dejamos! ¡No, ya está! Se va abriendo... ¡Ahí está! ¡Qué pelotudo que sos Pereira! ¡Sos un pelotudo! Me servía Pereira... A mí siempre me gustó el pito ¡Muy bien cabrón! ¡Ahora sí la voy! ¡Dale! ¡Qué tipo boludo! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Nooo! ¡No, boludo! ¡Con sol! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Y lo comes, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Pulpo! ¡Bien Pulpo! Un lobo tres días ¡Upa! ¡Upa! ¡Ciclopo de vuelta! A mi me dolen los huevos de la boca Espera que pase Espera que pase ¡Ay Armani! ¿Eso? ¿Las al marido? ¡Uy! Va mordiendo el lobo eh Va mordiendo Entró Simón y pasaron cosas Entró Simón y mirá la parte de Simón ¿Sabés lo que me gusta ahora? Mirá que Huracán arrancó El partido con su hijo de inferioridad Y ahora se acomodó Que primer cambio me metió Gallardo ¡Ay la concha! ¡Guarda aquí la chatolo! ¡Upa! ¡Upa! Espera que venga el de allá ¡Upa! ¡Yo solo! ¡Solo! No entraba Si va fuera igual Masanti es el terror de Armani Ojo con esa ¿Yo arriba? A Armani no se le despeina el pelo pero ni por casualidad Duro, duro Usa gel Ese gel Ojo casco No, no iba al arco ni impedida Ojo casco Ojo casco en todo el partido Sigue una pregunta ¿El baño dónde está? Salís y la puerta a la derecha La puerta a la derecha Voy volando Que Dios no quiera que pase nada Por eso es de Dios Os water Que paso por el ataque que no te lo han ganado Nos toquemos la pelota por el medio Todos los errores de River, todos los goles de River contrarios son por los errores de River el casco esta jugando super impreciso dale gordo bien gordo bien gordo al fondo desaparecio la camiseta de la cama como que David la chupo boludo lo va a terminar tenemos la ultima jugada no pateamola se terminó la jugada de la concha de tu bala dejate joder tuvieron 40 segundos haciendo pelotudes no choco lo que vas a hacer es tener que trabajar muñeco lo que vas a hacer es tener que trabajar con estos jugadores eh vamos vamos que va a salir la copa manejarlo todo arriba terminada arriba tiempo muy bien chavarría prolijisimo chavarría este es el river de gallardo este es el river de gallardo este es el river de gallardo se sigue respetando que personaje que debuta en la displicueva no pierde no era que había fiesta y la fiesta yo no veo fiesta y la fiesta novenos bueno gente llegamos al final del river hoy fue jornada doble grabamos boca doble 1 a 1 seguimos con los empates en la displicueva una pregunta que te quiero hacer discarso para vos toda persona que vino a la displicueva quiero que cuentes a la gente lo que es sentir estar en la displicueva es increíble la sensación es como estar en un bunker que rebota todo por todos lados y senti todo al mil boludo es increíble y estuvimos bastante tranquilos no pero pero en el gol de huracá que yo grito el gol me retumbó el oído me retumbó el oído dije no me fui a la mierda no porque no imagina que vos viniste a mi el veniste a mi el club esta bien espero que les haya gustado todos los videos nos vemos en un próximo video y